¡Hola Pipis! ¿Cómo andan mis amigas? Espero que estén bien, espero que estén arrancando bien la semana Por un momento creí que había perdido mi celular, pero no, acá está No sé si ven cosas raras acá He cambiado algunas cositas de lugar Puse unas mesitas acá, que no se ven Pero bueno, están acá Puse esta mesita acá Se cayó la U Ahora somos la Pipi Comunidad Y me da un poco de paja A ver si la encuentro ¿Dónde se cayó esta hija de puta? ¿Se acuerdan cuando perdí la P? Ahora perdí la U ¡Me encontré! Acá está Pipi Comunidad Ahí está, muy bien Ahora sí Debo confesar que las plantitas que ven son de plástico Quiero decirlo Porque después siento que las engaño, ¿entendés? Quiero decirlo, son de plástico, no aguanto Soy demasiado sincera Porque yo intenté tener plantas naturales acá Pero como esto es un aletillo, ¿verdad? Se mueren Porque no reciben luz natural Ni aire O como que es una paja Se recontra mueren Y me gusta como quedan en los videos Entonces puse de plástico Soy una trucha, ya sé Dígame si me bancan en esta o no Pero tampoco es cuestión de estar asesinando plantas Para grabar dos, tres videos Una planta rinde dos, tres videos No, mi amor, no me sirve Entonces puse de plástico Pero fijamos que son naturales Yo algún día voy a hacer como que las riego Y esas boludes se vieron Bueno, en fin Amigas, vamos a lo que nos compete, pete, pete, pete La onda es que se suscriban Activen la campana Y toda esa verga, ¿ok? No hace falta que lo explique Agradezco enormemente a las que lo hacen Estamos a nada de llegar a 70.000 suscriptoras Así que no lo puedo creer Estoy realmente muy feliz Ustedes saben lo que para mí Significa llegar a 100.000 suscriptores en YouTube O sea, es algo como que ¡Noooo! Me caigo de horto si me mandan esa placa Te mando una placa a YouTube Milly, poné una fotito de la placa por acá Por algún lado Cuando llegas a 100.000 suscriptores YouTube te manda tipo una super placa Como que es algo re groso llegar a 100.000 suscriptores No es tan fácil como por ahí Bueno, en ningún lado es fácil, la verdad Pero por ahí en otras redes sociales Por ahí es un poco más fácil Bueno, no sé Pero bueno, para mí es muy importante llegar a 100.000 acá Y estamos a nada, 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 nadita de 70.000 Lo cual nos acerca muchísimo a nuestro objetivo Y yo me cago O sea, el día que llegue a 100.000 Y José y YouTube me manden la plaquita Yo, diarreica De una Bueno Vamos a leer un mail Que el asunto es para que te rías un rato Ella lo mandó como para subirla Lo mandó en el mail de un vivo Es una bibi Es una pipi que está muy presente en la comunidad Y mandó para que te rías un rato Yo en el vivo no lo leí Y lo leí después sola En mi casa En mi intimidad Digamos Y la verdad me entré a caer de risa Porque está escrito de una manera muy graciosa Ella es muy cómica Pero después como que dije Che, o sea Esto se está poniendo oscuro ¿Me entendés? Como que es gracioso Pero en algún punto Es como, ¿viste? Cuando te empezás a reír de algo Ja, 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 ja Y empezás como a espantarte Bueno, me pasó eso con este mail Como que fue muy gracioso en un momento Y en otro momento Dejó de ser gracioso absolutamente Y empecé como a entrar en una peli de terror Podríamos decir Yo lo voy a compartir con ustedes Ustedes me dirán Hasta qué momento es gracioso O por ahí no les resulta gracioso en ningún momento Porque ya les estoy avisando Entonces ya las condiciono Pero pónganse en mi lugar Porque fue mi hijo Para que te rías un rato Arranqué con una predisposición Dije, bueno Estoy yendo a ver el stand-up de Adam Sandler ¿Entendés? Tipo, arranqué con una predisposición A la risa tremendo Y después empecé a decir Che, esto no es gracioso ¿Entendés? Bueno, voy a dejar de hacer preámbulos Y voy a comenzar a leer Porque ya 80 minutos de este video Hola Pipis Dice Vi un video de fraca mejor amiga Y me acordé de una anécdota De hace 8 años atrás Tengo 24 Mi mejor amiga en ese entonces La llamaremos Victoria Chongueaba con dos pibes Uno era Enzo El pelotudo que ella quería Y Lolo Otro que tenía de boludo Porque estaba re enamorado Resulta que salíamos Todos los findes al boliche Vivíamos cerca Y nos íbamos caminando Dentro del boliche Estábamos con alguna amiga Y a la salida Nos hacíamos el aguante Con cada uno de nuestros chongos Yo tenía uno fijo Para el boliche Y los otros eran Para la tarde U otros momentos Esto a mí me causó Mucha gracia Porque eran súper pendejas Y como que esta cosa Así tan de Chongo va Chongo viene Que esto Que el otro Como que dije Ay, qué divinas Banken Un fin de anterior Al día del amigo Mi amiga Se puso de novia Con Enzo Y dijo que se iba A poner las pilas Con él Enzo era el que le gustaba Lolo Era el que lo tenía Para el descarte Digamos Pero al llegar la noche Y con un par de tequilas Arriba Se olvidó de la fidelidad Tequila Uuuu Chicas Tequila Uuuu Tequila Hace cuánto Que no tomo tequila Tequila era un montón Tequila Nosotras con mis amigas Comprábamos en el chino Sol azteca Se llamaba A veces tequila Una mierda Era Te hacía un agujero En el estómago Pero tequila Tequila es mucho En el boliche Nos encontramos con Lolo Y como todo boludo enamorado Nos compraba todo lo que queríamos O sea Ella estando de novia con Enzo Se le hacía de sugar daddy A Lolo No De sugar baby A Lolo Digamos A la salida Mi amiga iba a ir A la casa de Enzo Que la estaba esperando Y mientras tanto Él hacía tiempo Jugando a la play Pobre Enzo Chicas Pobre Enzo Se quedó ahí Jugando al playstation Esperando a la novia Que saliera el boliche Mi amor Y la novia En el boliche Pelándole la billetera Al otro Lolo se ofreció A acompañarnos Yo también iba a ir A la casa de Enzo A esperar mi taxi Cuando estaba saliendo Una chica nos cruzó Y dijo que Enzo Le estaba mandando mensajes Hace rato Y que la estaba invitando A la casa Cuestión Que se armó Tremendo bardo Mi amiga quería pegarle Y con Lolo La sacamos de ahí No, no Esto es una novela Banken Banken Porque me voy acordando Cada vez más cosas Lo había leído hace unos días Este mail Y no la tenía tan fresca la data No van a poder creer Toda esta historia real O sea Igual Se les va a ir la risa Por un momento Ella no le dijo nada a Enzo Él seguía escribiéndole Ellos estaban las 24 horas Del día hablando Cuestión Que me dice Acompáñame a la costa del río Ahí van todos a coger Dice Yo no sé De qué costa De qué río Me habla Si es Argentina Si es Uruguay Qué provincia Si es Argentina No sé No sé De qué costa del río Me habla Si alguien lo sabe Me lo pone en los comentarios Gracias Pero parece que a la costa del río Van todos a ponerla Digamos, ¿no? Dice Fuimos con Lolo Ella me dejó su celular Para que siga respondiendo Los mensajes de Enzo Haciéndome pasar por ella O sea Ella se fue con el chabón Y te dejó a cargo Los mensajes del novio Para que vos escribas Como si fueras ella Para entretenerlo Mientras ella Mmm Uff Esto es mucho, chicas Ella se fue atrás De un árbol con Lolo Y yo me quedé sentada En un tronquito Respondiendo mensajes de Enzo Y de mi chongo Porque se suponía Que nos íbamos a ver La amo ella Dos manos Con dos celulares De golpe tenía un call center La amiga Pobrecita Ahora, qué fuerte Te das cuenta Porque yo lo pienso Y digo Enzo debe decir No, mirá si mi enovia Me va a cagar Si está todo el tiempo Contestándome los mensajes a mí Claro Ahí te das cuenta Que responder rápido El whatsapp Amor No significa Nada Pasó una hora Y aparecieron los recién cogidos Dice Yo fresca como una lechuga Sin alegría en mi casita La puse al tanto De los mensajes Que le había enviado al chongo Y nos fuimos a su casa Lolo se fue a la suya Feliz y contento Porque mojó la chaucha Cuando llegamos a lo denso Él estaba que escupía leche Por los ojos Y se fueron directo al cuarto Que aguante tu amiga Gordi Como que salió de uno O sea Salió a cogerse a uno Y se fue a coger al otro ¿Quién pudiera? Nunca en mi vida Jamás pude hacer eso Como que mi concha Necesita un tiempo De rehabilitación ¿Verdad? Yo me fui a otra habitación Mientras esperaba mi taxi Y escuchaba los gritos De mi amiga Ja 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 Que compinches son ellas Me gustan Mi taxi nunca llegó O si llegó no me enteré Porque ya estaba Con medio cuerpo dormido Eran como las 10 de la mañana Mi chongo era un pelotudo Y terminamos peleando Porque no pude ir a verlo Estaba haciéndole La guante a mi amiga Y no podía explicarle eso Como no llegó mi taxi Mi chongo apareció Afuera a buscarme Él era de otro pueblo Las ganas de coger Que tenía Que se atravesó Todo el pueblo Para ir a buscarte Me fui con él A la costa Y terminamos cogiendo En el mismo lugar Que cogió mi amiga Recuerden este dato Porque acá es donde Se empieza a poner Peli de terror Es como una comedia negra Es como una película Bizarra de terror Con humor O sea Es algo muy tremendo Que no hay que tomar Con humor Pero ella lo cuenta Tan gracioso Que me es imposible No reírme Me voy a ir al infierno No después de este video Quiero que lo sepan Me voy a ir al infierno Se me va el feminismo A la mierda Todo lo que vengo Predicando hace tantos años Mi reputación Se cae En este video Absolutamente Pero no es mi culpa Es que ella lo cuenta Muy gracioso Bueno cuestión Cogieron en el mismo lugar Una que la otra Con diferencia horaria Pero en el mismo lugar En la costa del río Dice Pasaron los días Tres días Ja 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 Y yo conocí A un nuevo amigo De mi hermano Quien hoy es mi novio Desde ese momento Presten atención A esta data Ella ahora Está de novia Con el amigo del hermano Que conoció en ese momento Desde ese momento Se pusieron de novios Y hasta ahora están Hace un montón de tiempo 8 años Lo vi en mi casa Y ese fin de día Del amigo Me lo crucé en el boliche Esta vez Era yo La que iba a coger Con dos Dice Así que aplicamos La misma técnica Ah hicieron cambios Ellas son mejores amigas Del mundo Te digo Primero me fui Con mi chongo En el auto De un amigo de él A la costa Y cogimos ahí Mi amiga Le mandaba mensajes Al amigo de mi hermano Desde mi celular O sea haciéndose pasar Por vos Después nos encontramos Otra vez con mi amiga En la puerta del boliche Y apareció el amigo De mi hermano Quien se ofreció A llevarme a mi casa Uff Chicas Que conchas rendidoras Tienen Como en serio Yo no podría Tener este aguante Perdón Ser muy virga Disculpen Hashtag frígida Ya saben Pero yo Uno atrás del otro No Dejá Dejame descansar Un café con leche Cha pelota Bueno El amigo de la hermana Se ofreció A llevarla a la casa Mi amiga Se fue con su chongo Barra novio Enzo Y yo con el amigo De mi hermano Cuestión Que fuimos a la casa De un amigo de él Porque yo tenía que llegar Más tarde a mi casa Entre paréntesis pone Nunca decía que salía Solo decía que me iba a dormir A lo de una amiga Y no podía llegar A las 7 de la mañana A mi casa Maquillada y borracha Después de una supuesta pijamada Y era raro Como que tu mamá Te iba a decir Amor ¿Qué hicieron en la pijamada? Gordi ¿Qué pasó? No mamá Después te cuento Dos pijas Me copi Ni un par Digo Me hicimos una palia de terror Y la madre toda ilusa Creciendo que se fue a dormir A lo de la amiguita La otra cogiendo Atra un árbol No está bien esto No está bien No está bien nada No, no me cancelen No está bien nada De todo esto Tenía que caer más tarde Y fingir volver De una noche de chicas No la amo Mola, mola, mola Un montón Me ofreció la habitación Para cambiarme Dice Yo llevaba mi bolsito Con ropa decente siempre Claro Es ya astuta Una profesional De la coartada Digamos Cuestión que entré a la habitación Y este pibe estaba más lento Que mi abuelo de 90 años Así que activé Con dejar abierta La puerta de la habitación Y cambiarme Enfrente del espejo El cual daba a la puerta Y se veía Todo lo que yo hacía Pero ya te digo No pierde el tiempo Él me hablaba Y se iba acercando Hasta que le dije Que pase Y nos acostamos En la cama Él levantó su brazo Y me pegó Sin querer en el culo O queriendo Me pidió perdón Y le dije Que si me iba a pegar Sin permiso Que lo haga Sin pedir perdón Uy Se repicó 50 sombras de gra Y de golpe Cosa que lo hizo Y de golpe Terminé arriba de él Los dos en bolas Ja 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 Bueno Hicimos lo que teníamos Que hacer Y me fui a mi casa Dice Me imagino ella llegando Y puedo haber cogido con dos Uno atrás del árbol Y otro en la casa De otro pibe De un desconocido Llega a la casa Y la madre le pregunta ¿Cómo te fue la pijamada? Bien Nos pintamos las uñas Le dice a la madre Yo me seguía hablando Con él Dice A mi otro chongo fijo No le hablé más Y a los otros dos tampoco A los otros tampoco Había un montón más Parece bueno No sé La cosa iba muy bien Y me estaba enamorando De este De la actual Pasó un mes Y mi amiga le cuenta No Acá Acá Empezaba a gritar Acá Prestame atención Dejá de hacer Lo que estás haciendo así Las que me usan De podcast Y se van a hacer cosas Están haciendo las cosas De la casa Laburando Estudiando Lo que sea Presta atención Mirame 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 Ponete acá Firme Focus Focus Amiga Focus Porque acá Es donde se pone Turbia la mano Quiero decirlo Pasó un mes Y mi amiga me cuenta En el colegio Que no le venía Le dolían las tetas Y le había bajado Un flujo raro Color marrón Esto es tremendo Chicas Hablamos con una chica Embarazada en el colegio Y nos dijo que eso Era algo normal En los primeros días De embarazo No puedo dejar de pensar En la educación sexual Que nos hace falta ¿No? Algo como que salía El semen restante Que no llegó al óvulo Nos cagamos todas Fuimos a comprar el test Lo hicimos en el colegio Yo le tenía el test Y ella me meaba Toda la mano Ja 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 Resultado positivo Como la concha De la lora Y acá me pongo seria Porque estamos hablando De un embarazo No deseado Y un embarazo adolescente Lo cual es bastante TREMENDO Ella tenía una relación Muy linda con su mamá Y le conté A los minutos Su papá No podía enterarse Quería abortarlo Pero antes teníamos Que saber De cuánto estaba Se hizo una ecografía Y salió que estaba De un mes Y acá el problema ¿De quién era? La fecha coincidía Con el día que estuvo Con los dos La mamá de mi amiga Le pedía que le diga Quién era Porque aunque abortara O no Tenían que hacerse Responsables de eso Para no cagarla Obvio dijo Que era de su novio Enzo Pero según nuestros cálculos Era de Lolo Porque no se había Cuidado esa noche A mí chas Por favor No hace falta Que lo repita Pero en serio Usemos preservativo Es re gracioso Si vos tenés ganas Hay consentimiento Y no hay ningún tipo De cosa extraña De abuso De nada Si vos tenés Muchas, muchas, muchas Ganas De ir a coger Con un chabón Atrás de un árbol Me parece espectacular Yo te banco Mil O sea Hacelo Pero lleva preservativo Gordi Por favor Se los pido Ya está listo Ya lo dije Perdón Lo quería decir Bueno Esta es la parte Más nefasta De toda la cuestión Dice El médico Que le hizo la eco Le dijo ¿Qué tenía que hacer Para abortar? Algo muy raro Y peligroso Con café Pastillas Y unos yuyos Un hijo de puta El médico Mi amiga casi se muere De sangrada Del día que lo abortó Gracias a Dios La mamá estaba con ella Y estaba enterada De todo Y hoy es legal Seguro y gratuito Corazón verde O sea Esto recordemos Fue hace 8 años Como un médico La puede Ay Dios No Bueno No Que me exaspera Como un médico Puede hacer una cosa así ¿No? Digo Bueno Dice Tema resuelto Tema resuelto el de ella Y atenti a esta cuestión Porque ellas son tan tan amigas Que yo empiezo a sentirme mal Dice Siempre fui irregular Y eso nunca lo medía Pero tenía las tetas más grandes que nunca Y además Mayúscula Me salía leche Como si fuera una vaca Gorda O sea O hay un quilombazo hormonal fuerte O estás re embombada Digo Te sale leche de las tetas Como no sé Al punto de dejar todos los corpiños mojados Dice Le dije a mi amiga Y me decía que no me preocupe Hasta que sí Me bajó esa mierda marrón Listo Dije Estoy embarazada hasta la nuca Me hice el test En el colegio Misma situación Ella me tenía el test Y yo le meaba la mano No sabíamos Pone entre paréntesis Que el meo iba En el territorio que trae Por eso le meaba la mano Igual Es tremendo Todo lo que están contando Porque es embarazo Adolescente No deseado Aborto Clandestino Como es todo lo que está mal En el mundo No debería reírme Pero me causa mucha gracia La relación de ellas dos O sea Ellas dos Las quiero abrazar ¿Entendés? Como me causa mucha gracia Igual está todo muy mal Lo que estamos leyendo ¿Ok? ¿Queda claro? Dice Resultado positivo Hasta la chucha Bueno Ahora el problema Yo no le podía decir a mi mamá Pues familia ejemplar Esto no podía pasarnos Dice Qué importante la comunicación En la familia ¿No? Las pipis madres De adolescentes Hablen Y díganles Que usen preservativo Así que le conté a la mamá De mi amiga Ella era un amor Me llevó a hacerme la ecografía Y adiviná que Tenía un mes Y una semana de embarazo La fecha coincidía Con el día En el que estuve con los dos ¿Pero ustedes qué son? Almas gemelas Separadas al nacer Vos y tu amiga gorda No les puede pasar lo mismo Ahora no aprenden una Del error de la otra ¿No? Por favor Doble Se la tienen que mandar Con el pelotudo de mi chongo Con el que cogí En el mismo lugar Donde cogió mi amiga con Lolo No me había cuidado Pero Che Qué manía de ir a coger Atrás del árbol Y de olvidarse el preservativo Loco Yo te digo otra vez ¿Querés coger atrás del árbol? Cogí atrás del árbol Cogíte a cuatro Si tenés ganas Atrás del árbol Pero llevá forros Llevá forros Te lo pido por el amor de Cristo Llevá preservativos Profilácticos Condones Bueno En el mismo lugar No me había cuidado Le escribí Y el muy pendejo me dijo Que él sí se había cuidado Y me bloqueó ¿Cómo él se había? No entiendo O sea ¿Él se puso preservativo? No entiendo Mi amigo lo buscó Y también le dijo Que se haga cargo Él le dijo que no podía Porque estaba de novio Con otra piba Y también lo mandó a cagar Nos bloqueó Y yo quedé hecha mierda Estaba desesperada Dice Me animé Y le conté Al amigo de mi hermano Solo le mandé la foto Del test positivo Y antes de decirle la verdad Él me dijo que no me preocupe Que lo íbamos a solucionar Estamos hablando de su novio actual ¿Recuerdan que el amigo del hermano Es el novio actual? No le pude decir Que era de otro Pensé que me iba a dejar Y yo ya estaba Hasta las manos con él Entre paréntesis Pone culpa Que hasta el día de hoy Trato en terapia Me animé a hablarlo Con mi mamá Pero todavía no Con mi novio O sea Este pibe ¿Entienden a lo que voy? Él consiguió las pastillas Abortamos juntos Yo sufrí mucho esa noche No me lo olvido más Él me acompañó En todo momento Y me trató Como una reina Desde ese día Nunca nos separamos Y recordamos eso Como una unión En fin Con mi amiga Pensamos que ese lugar Donde cogimos Estaba endemoniado Y fuimos después De esto A tirar sal Así nos dijeron Que hagamos por las dudas Yo las amo Paren Es tremendo todo lo anterior Pero no puedo no reírme Con las dos taradas Yendo a tirar sal al árbol Las amo con todo el corazón Dice Encontramos una Cuando fueron a tirar la sal Encontramos una bolsa Con un papel Con el nombre de una chica Que no lo digo nunca Por las dudas Y dos anillos dorados Alto gualicho boluda ¿Qué onda? La piba que le dijo eso A mi amiga Después nos enteramos Que era mentira Y a mi amiga Le vino al pelo Para cagar al novio ¿Qué cosa? Le dijo Ah Cuando estaban saliendo El boliche Al principio Toda la anécdota Que le dijo Que el novio Le estaba escribiendo Para verse Y ella por eso Me cansa Se fue a coger Al oro Atrás del árbol Ok Nos acordamos de esto Nos reímos Y lloramos juntas Ojalá me leas Y te rías como yo Yo te amo Y las amo Gracias por llegar a mi vida Son todo lo que está bien A mi cha O sea De verdad Me divertí mucho Leyéndolo Pero la parte del aborto Es tremenda O sea Quiero decirlo Esa parte es tremenda Gracias que es legal Seguro y gratuito Gracias a la lucha De las feministas Por favor Es tremenda La parte del aborto Real Todo lo demás Es muy gracioso Y vos sos muy graciosa Para contar Todo esto Llegó Belita Me parece Amor Estoy flasheando Amor Gordi Bueno Amigas Esto ha sido todo Las amo con todo el corazón Dejen su comentarito Cuéntenme qué onda Cómo sintieron esto Cómo lo percibieron Si les gusta El nuevo set Arre Arre que puso Una mesita Dos mesitas Corrió dos cosas Y puso una plantita de plástico Y ya le dice El nuevo set ¿Qué le pasa? A la loca Bueno Las amo con todo mi corazón Nos estamos viendo Y nada Eso Déjenme un comentario Díganme si me fui A la mierda Riendome A ustedes también Le causo gracia Ahora igual ¿Saben lo que me pasa? Me quedo con culpa Porque después Yo me quedo maquinando Hasta que se publique Este video Y leo los comentarios Y digo Me fui a la mierda Me parece No tendría que haber dicho eso Ay Juani está llorando ¿Lo escuchan? Juani Se debe haber quedado Encerrada en la habitación Por ahí El otro día me pasó Bueno Las amo con todo el corazón Nos estamos viendo Adiosito Tengo una pasta Me puse una manteca de cacao Y arriba el laial De siempre Y me quedo Como Como que tengo una meba Acá Como un agua viva Me quedo en la boca Cada vez que hablo Se me pega Se me pega el de arriba Con el de abajo Pero bueno No Es impresionante Lo que tengo en la boca No puedo hablar Necesito verme Ah no tengo nada Ay pero se siente súper raro Acá tengo una babita No 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 Gracias por ver el video.